Me está gritando, ya sé que nos entera, el corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, y hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino, te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los ojos que un día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Luna de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, solosan estos ojos en los que ahora te ves. Como un juguete que choca con tu muro, salgo a encontrarte y me pierdo, en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda de algunos cuantos pasos y me apunto otra derrota. Contrás mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Luna de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, solosan estos ojos en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo, me pesa tanto el corazón, por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, solosan estos ojos en los que ahora te ves. No puedo ser, no soy yo, me pesa tanto el amor, no soy yo, me pide paciencia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Sin saber por qué Es que alguien desde lejos piensa en ti Créeme Cuando duermes en tu cama Me llama a ti que no Alguien te busca Yo te quiero en la distancia Colgarte en estrés Entre mares y ciudades Yo te busco en donde estés No sé muy bien tu nombre Ni donde te veré Yo quiero, quiero Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio Solo para ti No sueño que me sueñas en color Viviendo y vendrían viviéndote por mí Para ti todo me amó Todo me amó Busco por las calles tu inicial Tu mirada en un papel Y te llamo y te reclamo ¿Dónde estás? Contéstame No soy nada de tu cuerpo Ni tus ojos, ni tus labios, ni tu piel Yo quiero, yo quiero Yo quiero Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio Solo para ti No sueño que me sueñas en color Viviéndote y vendrían viviéndote por mí Para ti todo me amó Todo me amó Sabes que no miento Esto es lo que siento Para ti todo me amó Yo quiero que me sueñas en color Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio Solo para ti Yo quiero que me sueñas en color Yo quiero que me sueñas en color Viviéndote y vendrían viviéndote por mí Para ti todo me amó Todo me amó Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Como soy Un palacio en el espacio Solo para ti Yo quiero que me sueñas en color 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 Gracias por ver el video. Tu química con mi piel, hace carga positiva, tu química con mi piel, hace carga positiva, y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva, y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo es el azúcar, tu boca tiene la sal, mi cuerpo es el azúcar, y mi corazón está, busca que te busca, y mi corazón está, busca que te busca. Y entonces me quieras. Y entonces me quieras. Y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce boca ruede por mi pie. Y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce boca ruede por mi pie. Y entonces me quieras. Y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce boca ruede por mi pie. Y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce boca ruede por mi pie. Y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce boca ruede por mi pie. Y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce boca ruede por mi pie. Y yo sigo aquí, esperándote, que tu dulce boca arrele por mi pie. Y yo sigo aquí, esperándote, que tu dulce boca arrele por mi pie. Tengo un presentimiento, cada vez que vuelas tarde de París, no aprendo, te digo al espejo. Una lágrima estropea mi camino, llegas y cés el silencio, yo finjo que duermo, te acercas a mí. Con la mirada congelada y ausente, y una palabra que me deja indiferente, y un gesto amable y un beso en la frente, que te salga del tío. Sabes mi vida, que el tiempo pasa y ya no soy ninguna niña, que no, que no, que no, ya no me engañas. Nada, tu amor ya no es nada, nueve década, diez partes es vapor. Ya estoy cansada, de ponerme tan guapa, para ver pasar las horas del reloj. Ya no quiero, ya no quiero, tus cuentos de hadas, ni tu sombra alargada, por la habitación. Con la mirada congelada y ausente, y una palabra que me deja indiferente, y un gesto amable y un beso en la frente, que te salga del tío. Sabes mi vida, que el tiempo pasa y ya no soy ninguna niña, que no, que no, que no, ya no me engañas. Con la mirada congelada y ausente, y una palabra que me deja indiferente, y un gesto amable y un beso en la frente, que te salga del tío. Sabes mi vida, que el tiempo pasa y ya no soy ninguna niña, que no, que no, que no, ya no me engañas. No, ya no me engañas, no, ya no me engañas. Más. Tienes una idea falsa del amor Nunca fue un contrato ni una imposición Y aunque te quiero cada vez más De un modo que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer que no sale de casa Y que pone a tus pies lo mejor de tu alma No me convertiré en el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Cambia tu manera de pensar en mí O verás como no me encontrarás aquí Y aunque se rompa mi corazón Te obligaré a que entiendas esta lección Yo no soy esa mujer que no sale de casa Y que pone a tus pies lo mejor de tu alma Yo no me convertiré en el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Esa niña perdida Ya que firma un papel Y te entrega tu vida Nunca me verás llorar Aunque sienta deseos Más de una vez Yo no soy esa mujer Yo no soy esa mujer Yo no soy esa mujer Que rompa mi corazón Yo obligaré a que entiendas esta lección Yo no soy esa mujer Que él sale de casa Y que pone a tus pies lo mejor de tu alma No me convertiré Que lo que tú quieres no Que lo que prefieres no Esa niña consentida animada te rida Yo no soy esa mujer Esa chica que baila Baila al sol de tu vida y tu alma Nunca me verás llorar Nunca me verás llorar No, no, no Nunca me verás caer No, no, no Nunca me verás perdida Llorando consentida Yo no soy esa mujer Yo no soy esa mujer Yo no soy esa mujer No me importe su alma No me convertiré En el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Esa niña perdida La que firma un papel Y te entrega tu vida Nunca me verás llorar Aunque sienta deseos Más de una vez Yo no soy esa mujer Cierro los ojos y mirar atrás Las cosas buenas Algo de mí está acabando conmigo Algo de mí se está muriendo contigo Cada minuto se convierte en un siglo Y cada sitio es un espacio vacío Algo sin ti es nada y pierde el sentido Porque sin ti vivir no es más que un castigo Es como un barco que navega perdido Yo solo quiero rescatar Rescatar lo perdido A veces pienso que esto es el final Que no hay motivos para continuar Pero yo siento que te quiero Pero yo siento que te quiero aún Incluso más Y si me quieres Y si me quieres para qué pensar Mientras tú piensas la vida se va Mañana es tarde para regresar A este lugar Algo de mí se está acabando conmigo Algo de mí se está muriendo contigo Cada minuto se convierte en un siglo Y cada sitio es un espacio vacío Algo sin ti es nada y pierde el sentido Porque sin ti vivir no es más que un castigo Es como un barco que navega perdido Yo solo quiero rescatar lo perdido Algo de ti está acabando conmigo Algo de mí se está muriendo contigo Cada minuto se convierte en un siglo Y cada sitio es un espacio vacío Algo sin ti es nada y pierde el sentido Porque sin ti vivir no es más que un castigo Es como un barco que navega perdido Yo solo quiero rescatar Rescatar lo perdido Algo de mí se está muriendo contigo 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 Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú No dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Los errores no se dijeron Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Y nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Y nada de esto fue No, nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Oh, nada de esto fue un error Oh, nada de esto fue un error Oye, pero este es el bueno, ¿eh? Ah, bueno. Sé que has querido estar conmigo Y hoy es tu día de suerte porque yo quiero Esta vez yo quiero Tengo el vestido más pervertido Para que tú me lo quites así ligero Y que caiga el suelo Búscame a las diez, vamos de una vez Le damos hasta que no podamos acordarnos bien Lo que hicimos ayer Yo no tengo ley, vamos a las seis Hasta que el sol salga y diga que ya está bien Lo hicimos bien La, la, dame más Dame, dame mucho, mucho más Más de eso que me dan La, la, dame más Dame, dame mucho, mucho más Más de eso que me dan Más de lo demás se cuesta Ahí es que empieza nuestra fiesta Y el action party It's on your party Paramos, no, seguimos Y después nos desvestimos Y yo bajo y te hago subir Una dulzura Paramos, no, seguimos Y después nos desvestimos Y yo bajo y te hago subir Púscame a las diez, vamos de una vez Le damos hasta que no podamos acordarnos bien Lo que hicimos ayer Yo no tengo ley, vamos a las seis Hasta que el sol salga y diga que ya está bien Lo hicimos bien Lo hicimos bien La, la, dame más Dame, dame mucho, mucho más Más de eso que me dan Cuando lo demás se cuesta Ahí es que empieza nuestra fiesta Y el action party It's on my party Cuando lo demás se cuesta Ahí es que empieza nuestra fiesta Y el action party It's on your party Paramos, no, seguimos Y después nos desvestimos Y yo bajo y te hago subir Cuando lo demás se cuesta Ahí es que empieza nuestra fiesta Y el action party It's on my party Cuando lo demás se cuesta Ahí es que empieza nuestra fiesta Y la, la, dame, dame mucho, mucho más Más de eso que me dan Da, da, dame, 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 dame mucho, mucho más, más de eso que me da Dime, dame, 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 dame Boats will be inundant de la juguete So tell me how there love one that's runnin' like a hound Boats will be inundant Come on ¡Suscríbete al canal! 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 11.30 de la noche, se me ha calado el frío Una copa y otra copa, muchos ojos y los míos Si derrapas por mi boca, tu mirada corta o frilo Y yo sé que me deseas, sé que quieres conmigo Ah, 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 ah Tus manos van ahí, donde la recibo siempre Donde llega ni me toca, donde toca a ti me encender Y te gusta lo que ves, y te gusta lo que sientes Y tu lengua corre más, de lo que corre en mi mente Ah, 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 ah Estaba tras otra, esas manos corruen, y estoy un poco loca, tus besos tomo vida, y me fumo en tu salida, tanto sigo más adelante, hazme sentir vida. Ah, 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 no, pares, no, no te detengas, no, quédate aquí, en esquisito aquí, 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 cuerpo con cuerpo. No vayas, no, no te detengas, no, quédate aquí, te necesito aquí, 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 cuerpo con cuerpo Toca fuerte, suavemente, desesperadamente, que suba a ti la sangre, que mi vientre está que arde, que mi tarda sobre ti se vea acabando el aire, que mi tarda sobre ti se vea acabando el aire Después hay más amor, aunque apagues las heridas, aunque quede solo el eco de las cosas que decías y no quiero que te vayas, seré en tu compañía, ven empieza nuevamente, hazme sentir bien No vayas, no, no te detengas, no, quédate aquí, te necesito aquí, 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 cuerpo con cuerpo No vayas, no, no te detengas, no, quédate aquí, te necesito aquí, 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 cuerpo con cuerpo Nicky ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!